Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor, yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, me albergan la pasión, me han ido para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá confiar en sí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé. Solo sé que al dormir de una noche con tus ojos preciosos yo niego. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, me albergan la pasión, me han ido para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer me la confiar en sí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor.